Hola, estimados aficionados a la saga de películas y series para la televisión de Star Wars. En esta ocasión voy a hablar un poco de la serie The Mandalorian, El Mandaloriano. Difícil de decir. Se trata de un cazarrecompensas que pudimos ver en las primeras películas de Star Wars. Esta historia está ambientada unos pocos años después de la tercera película de la primera saga, Star Wars, que disfrutamos a principios de los 80. El retorno del Jedi. Tiene una muy buena factura para ser un producto televisivo o destinado a internet. Una especie de televisión a la carta que tiene como oferta la empresa Disney, que parece que ya escucha a los viejos aficionados a la guerra de las galaxias, como se la conoce en España. Star Wars. Star Wars. Hay que empezar por ese, ese sonido. Star Wars. Resulta, compañeros, que nos encontramos ante un western futurista. Nada más comenzar, vemos una escena en un bar o cantina en la que el cazarrecompensas viene a buscar una presa. Música excelente. La música nos recuerda a los viejos western películas del oeste, pero con un toque moderno, con un toque que a mí, esta es una opinión personal, me recuerda un poco al sonido de los 80. O sea, es una mezcla del silbido clásico de los Spaghetti Western, pero modernizado con sintetizadores y otras, otras sintonías excelentes. A mí me pareció que la música y la fotografía consiguen que el producto tenga una muy buena factura. El guión también, por supuesto. Esta es una serie creada bajo una idea de Jon Favreau. Ustedes lo conocerán por haberlo visto en las películas de Iron Man, Jon Favreau. Y está dirigido este primer episodio de 38 minutos por Dave Filoni. Tiene nombre de mafioso. Es un hombre que se dedica a crear series animadas sobre el universo Star Wars. Y en esta cinta televisiva, ha saltado a dirigir personas, intérpretes reales, en un comienzo meritorio de la serie. Estoy hablando del primer episodio. Hasta la fecha no he visto más. El viernes próximo creo que se emitirá el segundo episodio. Aspectos que encuentro bastante bien conseguidos en este primer capítulo. El personaje de Caza Recompensas nos crea interés, su forma de comportarse y sus frases. Por ejemplo, cuando se refiere a la persona que va a capturar, le dice te puedo llevar frío o caliente. Recuérdese que los letreros que se ofrecía una recompensa por alguien en las películas del Viejo Oeste americano, estaba escrito vivo o muerto. Por eso, el Caza Recompensas le dice al Vichejo Oeste, con forma de humano mezclado con pez, te puedo llevar frío o caliente. El personaje del Vichejo, lo vamos a llamar el hombre pez, tiene maquillaje tradicional. Bien logrado también. Y me parece bien que usen ese maquillaje y no tantas imágenes creadas por computadora. Quizá lo hicieron para abaratar costes, pero está bien hecho. Aquí recordé un poco la película de Steve McQueen, titulada Cazador a sueldo, de 1980, que es una cinta que recomiendo. La última película de Steve McQueen, que también era un Caza Recompensas, uno de los últimos que quedaban en América, porque la película está ambientada en los años 80. Esa de Steve McQueen. Por lo tanto, El Mandaloriano tiene algún tinte de comedia que me recuerda a esta película, El Cazador a sueldo. Podemos ver aquí el primer retrete de Star Wars, el sitio que vulgarmente podríamos llamar Cagadero. Se puede ver en este episodio. Aparece un androide, un robot, también Caza Recompensas, que nos suena de haberlo visto en el Imperio Contraataca. Para demostrarnos que la Disney no enfoca esta serie a los niños, a los más pequeños, vemos algunos asuntos crueles. Por ejemplo, la puerta de la cantina. Creo que sale hasta en el trailer, que se cierra a modo de guillotina, como el obturador de una cámara fotográfica. Se cierra y lo que pille en medio lo corta. Ahí no estoy de acuerdo con esa idea. ¿Quién pondría en un bar donde la gente bebe mucho un aparato como ese, que cortara en dos a cualquier persona que tropezara y se cayera a la vez que se está cerrando aquello? Este momento nos demuestra que la Disney no enfoca esto para los niños. Yo solo estoy criticando que sería extraño que en un bar se colocara ese aparatejo. Pero esto es la fantasía, compañeros. Otro aspecto que me despertó algunas preguntas es esa especie de caballo dinosaurio que utilizan para montar, que es un bicho que tendrá dos metros de altura o algo así. Y tiene una cabeza enorme, unas mandíbulas enormes y unas patas delanteras pequeñitas, como los tiranosaurus rex. Resulta ser, dicen los entendidos, que los tiranosauros rex tienen esas patitas tan pequeñas, porque al tener la pedazo de cabeza que tienen, para no perder el equilibrio, para tener un mejor contrapeso, solo tienen unas patitas pequeñas. También las podrían utilizar para cuando copulan con sus hembras, tenerlas agarraditas. Luego, esas patitas deformes y ridículas también podrían servir para sujetar a la presa mientras la mordisquean con cariño. Dejando esto de lado, acabo de cerrar un enigma. La serie cumple, señores. La serie cumple. Yo la recomiendo hasta este primer episodio. Espero que sigan desarrollando la historia y que todo no sea capturar una presa, entregarla, recibir una recompensa. No, yo pienso que nos vendrán a contar las historias personales de este cazarrecompensas viejo amigo, conocido. Me parece bien que no se quite el casco, así crea más intriga en el espectador. El ambiente, la atmósfera, el vestuario, los escenarios, todo está muy bien logrado. Han invertido bien el dinero que se han gastado aquí. Al final, ahora voy a contar un spoiler. Un momento crucial de la trama. Al final, el objeto del deseo, aquello que el cazarrecompensas tiene que apresar, es una cuna que guarda a un ser de 50 años que continúa siendo un bebé. Y que pertenece a la raza de Yoda. Vamos a ver qué ser, qué animal de la naturaleza tendría una etapa de vida de bebé tan larga como 50 años. ¿Qué familia podría soportar eso? 50 años de bebé cagándose encima. Hay que tener paciencia con un bebé de 50 años. Pero es que ellos viven miles de años. Pero macho, ¿qué años son esos? ¿Qué sol da la pauta para esos años? Pues sí, es un Yoda. Pequeñajo. Yo creo que aquí lo voy a dejar. Les animo a buscar información sobre El Mandaloriano, a ver la serie y disfrutarla. Por fin la Disney, me refiero a la compañía, no al pobre difunto Disney. Por fin la Disney hace algo relacionado con Star Wars, que tiene cierta calidad en el guión. Rogue One me gustó, repito. Rogue One me gustó. Rogue One me gustó. La disfruté en el cine. Las demás no. Las demás, los últimos Jedi es muy mala. Y al director habría que expulsarlo de clase. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias. Player One me gustó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.